Estos dos equipos que son seguramente los dos o dos de los más espectaculares de toda la Liga. Medelux que sí por su caja, el alemán se encarga de subir el balón, continúa la jugada y la... ...Visky en los puestos altos más Nash y Finley. Ninguno de ellos es un pivot puro, pero son cinco jugadores de un talento. Una protesta pues suspende inmediatamente al jugador. Le ha pasado a Duncan esta temporada, le ha pasado a entrenadores como Popovich. Hay que decir que recientemente se ha perdido cinco partidos por lesión, un problema en el dedo gordo del pie derecho, Michael Finley. El balón para el equipo de Dallas. Ese es el lanzamiento. Reían ahí los propietarios de los Kings, los hermanos Malouf. Para echar al que se porta mal. Y para sentarse en el mejor sitio. Claro, claro. Ha recuperado el balón Dallas. Va a sacramento. Finley, el paso interior de Walker, perfecto. Para recibir regalos casi por cualquier motivo, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nash, el lanzamiento y la canasta. Rayleigh no dejan de perder los Mavericks. El lanzamiento de Jameson. En alguna época, hace ya años, llegó a ser portada de Sport Illustrated, el banquillo de... Va a sentar en el banquillo. Sí, esa es la muñeca que él tiene maltrecha. La muñeca de la mano. Sobre todo se ven caras de mucha concentración en los Mavericks, ¿no? Y de... Esa falta que le han pitado a Divac. Hombre, hay falta, yo creo, de... De Vivi. De Divac. Qué cosas más bonitas estamos viendo en este partido, en este auténtico... Esa de Dallas y tuvo el espacio y el tiempo suficiente de Bobby Jackson para anotar el triple. Jameson. Primera parte, recuerdo, hasta por 18 puntos.